A ciertos músicos, ¿no? Todos son iguales, chicas, siempre me he dicho Hay unos músicos más que otros que otros Pero no, todos son iguales No me voy a decirlo nada, porque le dices No voy a hacer nada de guardas que tú Vaya un barrio y me caiga en la cara Pero me quiero presentarles En este lado, su nombre y ¿Qué funciona con este tipo? ¿Qué tal, Miguel de Bonita? Mucho gusto, el nombre es Eduardo Mesa Ahorita del grupo, soy banquista Y ahí estamos con Ángel, es un hombre Genial Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos sintonizan Mi nombre es Roger Yo ocupo la función de animador ¿Animador? ¡Órale! Es el que se lanza la fiesta, ¿no? Así es Hola, ¿qué tal, Miguel de Bonita? Mi nombre es Emilio Hernández Provojo sexo Y segunda música Y pues señores, señores Yo me presento ¡Ay, qué mergantes! ¿Qué tal? ¡Ah! 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 El norte le llamamos paro O un duelo El de Caliente 50 y... ¡Ay, Dios! ¿Qué banda era? Yo creo que es Atracalosa O una banda Es Ana de Corrión Buena de Corrión ¿Y cómo sería mi amigo Ángel Hernández Haciendo un duelo contra... ¿Quién te gusta? Él y Santista La locura norteña ¡Ah, claro! Los cantitos De acá de Corrión Los cantitos Saludos a la cara A la correña A la cara Saludotes A los gobernadores A los gobernadores ¿Y a los que no están pidiendo un saludo? No Todos son moreanos ¿Sabes qué? Todos son buenos ¿A qué son buenos? ¿Van a comprar? ¿Puedo ser la corredonda? ¿Verdad? ¿Van a comprar? ¿A qué pedido? ¿O algún cover? Hoy te vamos a presentarle Algo cover Ya, ya, ya Vamos a rentar Los autores ¿Quién quiere entrar? No, el trato va a ser En el ambiente Como decimos nosotros ¡Ah, claro que sí! Para que ustedes nos vean Contrataciones, Ángel ¿Contrataciones? Pues... No, no, no es un negocio Ya... ¡Por eso es un negocio! ¡Ah, claro! ¡Por eso es un negocio! ¡Por eso es un negocio! ¡Ah, la licenciada! Sin plan y con él ¿Y si? ¿Se pueden hacer Estos contratos? ¿Sí, plan y con su bus? ¿No? ¿Algún número para contrataciones? Hay, entonces Ahí va a llegar a algunos números Al... ¿El número? ¿Número... ¿Al celular? Eh... ¿Qué número? ¡Pero dice! ¡No! 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 Están listas las 24 horas Fan lo concierta a su esposa Nooo Únicamente para contrataciones Para vos usan el Wesson Ajá Dicen que se usan Wesson Dicen que se usan Wesson Pero ven a mi con cuatro mangas y decíamos La de dos vicios De dos vicios Ah y aclarando este Amiga Que no hay mucho peso Por motivos de Algarud, de ahí se tuvieron los elementos Somos seis elementos Venimos entre el acogedor El proceso y el loco eléctrico Y mi amigo Roger que se acompaña en la animación Nos hizo falta nuestro Mataliano, Patrizia Nuestro amigo el del saxo Nuestro amigo Charlie Y saludotes Ah y déjame decirle que Carlos es originario de Teo Pizca ¿Es Teo? Si claro Por ahí estaba brincando a mi hijo Se lo perdió por algunos asuntos Así personales Bueno que no se crea Están castigados La mujer no los dejó de ir a canal Y decirle de Teo Pizca Pero así son las cosas Acuérdense que como ya últimamente dicen que la mujer anda amada ¿No? ¿Con cultivo? ¿Con cultivo? Es muy bien protegido Seguro Entonces antes de entrar a canal les lanzaron la mátula A ver si yo traía cuchillo Ya sería sin la letra Pero bueno, amigos Así que bueno, se quedaron en casita Pero les mandamos un Un saludo hasta allá Y pues, échense conmigo al tema Vamos a contar donde es el tema No, 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 no. 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 No, no, no.